¿Qué pasa con Lidia Falcón? Hay que echarle valor. A mí todo eso me parece muy viejo, porque muy viejo, muy reaccionario, y esta idea de que solo las mujeres vamos a representar, si eso lo llevas a sus últimas consecuencias, pues solo las mujeres entendemos a las mujeres y por tanto solo podremos gobernar sobre mujeres. Es una deriva absolutamente reaccionaria y absurda y que no va a ninguna parte. Somos individuos, nuestras identidades son complejas, es decir, somos mezclas de cosas, y las mujeres yo no me siento ni representada en esa imagen, ni tampoco ofendida porque sería darles demasiada importancia. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba, y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal!